Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Ortega y esta ocasión les traigo dos perfumes más de Dosier. Y bueno, vamos a empezar primero con este perfume tan delicioso. Yo estuve investigando... La investigadora me dice... Anduve revisando algunos videos sobre cuáles eran los perfumes o el aroma que más olía como a mujer millonaria, mujer rica, porque pues ya saben, millonaria de mente, cuerpo, alma y espíritu. Y pues obviamente encontré varios. De hecho hay un youtuber español que me gusta mucho las reseñas que hace. Igual aquí les dejo una imagen. Y este youtuber español mencionó como los cinco perfumes que huelen a millonaria. Y uno de ellos es el que se llama For Her de Narciso Rodríguez. Y pues obviamente Dosier lo tiene. Tengo que probarlo sí o sí. Recuerda que estos perfumes son inspiraciones, son perfumes veganos. Puedes usar un perfume, oler bien, sin sentir esa culpa. Simplemente es el aroma tal cual. Es una inspiración, creo yo. Es una inspiración muy perfecta. Ahora sí, este perfume lo estuve probando toda esta semana. Se llama Musky Rose. Enfócate. Musky Rose. Rose. Rose del Titanic. Me encantan los nombres que les pone Dosier. Es como que enfocado en el ingrediente principal o el ingrediente estrella. Entonces las notas de salida, o las que percibes inmediatamente, es osmantus, bergamota y flor de naranjo. Las notas que tiene de corazón, tiene rosa, tiene durazno y tiene jazmigo. Y las notas de base, tiene musk, tiene patchouli y tiene augmus. Yo ya lo traigo, pero me lo voy a poner otra vez. Se siente una flor, ¿saben? Así como visualizo yo esta flor. Una flor blanca, así la veo yo, una flor blanca muy elegante, así en todo su esplendor. Ese es el aroma que yo más percibo, esa flor. Y la siento súper fresca con ese aroma de flor de naranjo que tiene esa bergamota que le da ese toque fresco. Y se siente muy, muy elegante. A veces me preguntan, en el video pasado que les hice de Dosier, me preguntaron a qué olía el perfume para compararlos con algún perfume de Natura. Como saben, soy líder y consultora Natura. Yo les puedo comentar que este perfume me recuerda un poquito, un poquito, así comparando con uno de Natura. Para que se den más o menos una idea, si tú eres consultora Natura, que sé que la mayoría de mis suscriptores son de Natura. Me da el aroma un poquito al Una Art. ¿Se recuerdan? El Una Art no está en revista, pero siento yo que ese es un perfume muy, muy elegante. También tiene patchouli, entonces es muy duradero este perfume porque me lo he puesto y hasta el otro día huele. Porque también me preguntaron las duraciones. La verdad es que me sorprende muchísimo las duraciones de estos perfumes. Dosier es una marca vegana, la cual hace que tú puedas acceder a ese perfume que te gusta sin gastar tanto. Huele rico, sin gastar tanto. Siento yo que su eslogan huele delicioso a un precio justo. Entonces, toda esta semana he estado probando este perfume y me gusta muchísimo. Siento que se puede usar de diario. Si tú ya has probado el perfume For Her de Narciso Rodríguez, sabes de lo que estoy hablando. Y obviamente está muy, muy accesible. Aquí les voy a dejar el precio de este perfume. Vale $599 pesos en dosier. Que obviamente te estás ahorrando muy buena lana a la comparación de lo que cuesta. Esta inspiración es de verdad tan deliciosa. Como tiene el ingrediente que es el patchouli. El patchouli es más como un fijador. Te dobra de verdad muchísimo. Llega un momento en el que yo ya no lo percibo, pero es donde ya se hace completamente match conmigo. Entonces, si les pregunto a mis bendiciones, obviamente es que son los que están más conmigo todo el día. Entonces les digo, huele perfume, hueles delicioso mamá. Pues yo soy su madre. Entonces, para ellos huele delicioso, delicioso. Bueno, este es el perfume que escogí en este mes. Y también les voy a mostrar el otro perfume. Como quieras, si tú ya lo probaste o si te llama la atención, coméntame aquí abajo. Les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace con descuentos. Aparte de lo baratísimo que están también dosier me están dando un descuento para ustedes. Entonces les voy a dejar aquí el enlace. Aparte de lo súper económico que están, todavía te van a dar un descuentito. Si accedes con el link que te estoy compartiendo. Vamos con el perfume masculino que les voy a decir, ah, es una delicia. Y aquí tenemos este perfume masculino. Se llama Aromatic Star Anise. O estrella de anís. O anís aromático. Y ya ven que el anís es también como una estrellita. Este perfume está inspirado. Vean nomás. En el perfume Savage de Dior. Que es el perfume que está o que le dio protagonismo Johnny Ten. ¿Se acuerdan cuando estaba con todo ese show del juicio y así asá? Y inclusive, o sea, algunos lugares como Disney le cerraron las puertas. Y al final salió victorioso. Y este perfume Savage de Dior se vendió. Todo mundo lo quería. Bueno, aquí también lo encontramos. Este perfume me encantó, me encanta. Yo se lo puse a mis dos bendiciones. Y a mi hijo el más chiquitito como es, el que más está conmigo. Yo nada más lo quería estar abrazándole. Y digo, ven para acá, hueles delicioso. Y además, así como que ya le pasé la nariz muchas veces por aquí. Y él está vacía para allá, cálmate. Delicioso. Este perfume, déjenmelo rocío por aquí. Porque de verdad, huele a macho. Macho calao, macho protector, macho responsable. Huele bien, bien rico. Les voy a decir sus notas. Las notas de salida tienen una muy parecida. Tiene bergamota. Lo que es, es un cítrico muy fresco y muy rico. Tiene pepper, que es pimienta. Y tiene anís. Star anís. Las notas de corazón. Tiene lavanda. Tiene nuez moscada. Y tiene geranio. La lavanda, por eso ese aroma que siento que huele muy limpio. La lavanda le da ese aroma a limpio. Como cuando tú te sales de bañar y hueles a limpio. Hueles fresco y limpio. Por eso huele tan delicioso. Las notas de fondo. Tiene patchouli. Tiene amberwood, que es el cedro. Y tiene vetiver. Entonces, estas notas de fondo. El patchouli que les digo que es un fijador. Porque le duró, o sea, dura bastante. Mi hijo cuando se lo puse y luego nos dormimos. Al otro día todavía olía bastante. Y olía bien rico. O sea, queda en la piel. Ese aroma cítrico, limpio. Un toquecito amaderado. Se siente tan rico este perfume. De verdad, me sorprendió muchísimo. O sea, Johnny Depp. Si quieres oler como Johnny Depp tan rico. Hombre, macho, calado, responsable. Definitivamente tienes que probar este perfume. Se llama Aromatic Star Anise. Y está inspirado en el perfume Savage de Dior. O sea, el perfume de Johnny Depp. Definitivamente tenía que probarlo. Porque dije, ¿a qué huele Johnny Depp? Díganme quién, ¿no? Bueno, si son de mi época. Ya tocó en la película de Hombre, Manos de Tijera. Uno empezó como a volverse fan. Te enamorabas de Johnny Depp. Ahorita ya está viejito, mijo. Como si uno estuviera muy joven. Me da miedo, pero bueno. Pero no, pues, o sea, Johnny Depp es Johnny Depp. O sea, siempre tienes el crush con algún artista. Y bueno, cuando ya era más joven, sí me gustaba muchísimo Johnny Depp. Y ahora que puedo acceder al aroma, es una delicia. De verdad, hombre, macho, calado, responsable. Si te gustan estos aromas. Otra cosita que tiene dosier, amigos, es que los perfumes se pueden mezclar. O sea, se mezclan. Fíjense que anoche yo andaba ahí haciendo pruebas. Y sí, o sea, me ponía un sprayazo y luego me ponía otro. Y sí se mezclan. Porque hay unos perfumes que de plano no se mezclan. O sea, no están diseñados para mezclarse. Hay otros perfumes que están diseñados para mezclarse. De hecho, en la página de dosier tú puedes ver algunas recomendaciones de perfumes que se pueden mezclar. Te comentan como que este se mezcla perfecto o hace match perfecto con este. Este con este. Entonces, está genial. Tú en la página de dosier, que les digo, aquí les voy a dejar mi enlace que ya trae un descuentito. Si entras con el link. Estos perfumes son completamente veganos. Enfócate. Yo encorto. Yo encorto con el foco. No hacen pruebas en animales. Dosier tiene como una satisfacción también 100% satisfacción al cliente. Donde si a ti no te gusta o no te agradó el perfume. Te llegó y no te agradó. Lo puedes devolver. No te van a preguntar absolutamente nada. Nada de preguntas de que, ¿qué? Pero, ¿por qué, mijón? ¿Qué pasó? ¿No te agradó? Tranquilamente. Te hacen una devolución. Que, honestamente, siento que no lo regresarías porque huele delicioso. Tienen esa política de devolución. Y también los perfumes que se regresan se donan. O sea, digo, qué lindos. O sea, todavía... ¿Qué haría a lo mejor una persona, no? Lo regresan y, pues, le echas poquito más y lo vuelves a vender. No. No. Se donan, amigos. Se donan. Eso se me hace algo muy, muy bonito. Esta empresa es de Estados Unidos. Entonces, si tú lo regresas, pues, obviamente, se regresa a Estados Unidos. Tienen una asociación que no les pertenece a ellos. Es externa. Esa asociación es como que, mira, aquí te va esta donación de perfumes. Esa asociación ya se encarga de repartir los perfumes. Porque todos, 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 todos tenemos el derecho de oler rico. A esas personas que les encanta coleccionar perfumes, amigos, definitivamente Docier es tu mejor opción. En Docier tú vas a encontrar inspiraciones de perfumes a una porción del precio que realmente cuestan. Pero eso no quiere decir que la calidad sea menor. Al contrario. Se esfuerzan en darnos la calidad que merece el perfume. Es lo que les comento. El perfume dura muchísimo. Está delicioso. En ningún momento se siente una variación, una variación fea del perfume. No, es como que va a escala como un perfume normal. Las notas de entrada, notas de corazón, notas de salida son las que se te quedan al otro día. Delicioso. Entonces, eso es un muy buen punto a favor de Docier. Y otro punto es que, bueno, cuando te llegan tú los puedes probar. Y si no te gustó, tienes 30 días para regresar el perfume sin ninguna pregunta. Y obviamente se te devuelve todo tu dinero en dado caso que quieras reembolsar o regresar tu perfumito. Los precios de Docier varían de entre $399 pesos mexicanos hasta $1,000. El más caro que he visto es de $1,199. O sea, a lo mucho, el perfume más caro es de $1,200 pesos mexicanos. Que vendrían siendo unos que $6,60 dólares más o menos aproximadamente. Están tomando en cuenta perfumes que están arriba de $280 dólares. O sea, de verdad te ahorras muy, muy, muy buena lana. Docier ha recibido muy, muy buenas reseñas. Digo, yo les puedo decir que están deliciosos estos perfumes. De verdad me sorprendieron bastante. Y si tú compras tres perfumes, el envío es completamente gratis. Aprovecha la hot sell. Si compras cinco o más perfumes, obtén un 30% de descuento. Así que, bueno, ya lo sabes, en la cajita de descripción estará el enlace con mi descuento para que puedas buscar el perfume que tú quieras. Además, Docier siempre está agregando más y más y más inspiraciones a su portafolio. Entonces, si en este momento no encuentras el perfume que tú siempre has querido, créeme que más adelante lo vas a encontrar. Ahora, puedes buscarlo, de hecho, lo que me encanta también. Aquí en el buscador, aquí tiene una lupita. Y escribes el nombre del perfume. Obviamente vas a decir, no me sé los nombres de los perfumes de Docier. No, escribe el nombre del perfume que estás buscando. En este caso, el Musky Rose está inspirado en el For Her de Narciso Rodríguez. Entonces, si tú escribes, yo escribo aquí For Her, aquí me van a salir dos perfumes. Y está el For Her de Narciso Rodríguez y el Aventus For Her de Creed. Y te va a salir cuáles son los perfumes de Docier que están inspirados en esos perfumes. Y de igual manera, si quieres buscar este que se llama Aromatic Star Anise, que es el perfume que Docier le puso porque es su inspiración, le puedes poner Savage de Dior. Entonces, puedes poner, inclusive puedes poner la palabra Dior. Dior. Y te van a salir todos los perfumes que están inspirados en algunos perfumes de Dior. Que en este caso es el perfume Aromatic Star Anise, que es el que está inspirado en el perfume de Johnny Depp. Que la verdad, huele tan rico. Yo no sé si ustedes sabían, a lo mejor ya lo había dicho en otro video, pero cuando yo era adolescente e iba a buscar un desodorante, una crema o algo, yo me quedaba en el área de los desodorantes de hombres. Me gustaba destaparlos y olerlos. O sea, oler el perfume de hombre, para mí era, ay, qué rico huele, qué rico huele. Entonces, este perfume tiene una estela ligera. Es una estela ligera porque hay perfumes en los hombres que, bueno, he visto que pasan y huele y hasta volteas de quién huele, quién trae ese perfume. Entonces, esta es una estela ligera. Actualmente, me gusta que el perfume se perciba como que hasta que está cerca de la persona. Entonces, esa cercanía y hueles el perfume para mí es súper, súper rico. Entonces, están estas dos fragancias. Dime si te llama la atención, si te gustaría probarlos, si ya los probaste, si los tienes, tal vez. Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios. Te voy a dejar el enlace. Ya les dije que me interesa dar el enlace con descuentos, que estoy súper emocionada. Porque, aparte de lo económico, o sea, todavía dio, dio, bueno, fuera. Dosier nos está otorgando un descuentito extra al entrar directamente al enlace que te voy a dejar en la cajita de descripción. Y, bueno, pues esto sería todo por este video. Coméntame qué fue lo que más te gustó. Dime si te llama la atención, si te gustaría probarlos, si ya los probaste. ¿Qué es lo que opinas de estos perfumes? Déjamelo todo aquí abajo. Y, bueno, yo soy Patricia Ortega. Hasta la próxima.